hola mi gente bienvenidos a un nuevo blog de fit cook para vida de nosotros soy la chef mixta morales chef nutricional de fit cook y hace tiempo no les hacía un videito así me sentaba para hablarles cosas interesantes sobre la nutrición y las cositas que podemos hacer pues miren qué pasó porque mixta está sentada otra vez con papeleo en la cámara llegó la navidad llegó la navidad mi gente estamos ya en diciembre y eso quiere decir que hay muchas fiestas muchas fiestas mucha comida mucha comida y mucha comida miren mi gente estamos ya en diciembre hay mucha gente que se está volviendo loca ya porque porque hay muchas estamos noche buena esta navidad está el 31 está este las fiestas de la del trabajo de todo en la que sí pues qué pasa he visto que todo el mundo está volviéndose loco porque ha salido en las redes sociales una tablita verdad donde te dice él por ejemplo arroz con gandules una taza 380 calorías un pastel 450 calorías el cerdo es 345 el pernil asado 210 la morcilla 300 la ensalada de papas ay mixta si tú sigues me voy a morir si hay mucha gente salió en las redes sociales lo vi en instagram hay mucha gente está sufurando por eso está muriendo por eso verdad porque nos gusta el arroz con gandules nos gusta el pernil nos gusta el cerdo el pernil el cerdo verdad nos gusta la morcilla ensalada de papas los coditos el coquito saben cuánto tiene el coquito 300 calorías ok mixta no me importa mire mi gente si hay calorías no está fácil pero qué pasa si en la semana este es mi truquito que yo le digo a todo el mundo en la semana tú te estás portando súper bien tú estás comiendo tus calorías todo eso no es chévere verdad como siempre yo le he enseñado control en sus calorías y en sus porciones está bien no pasa nada si el 24 usted se comió un plato de gandules un pernil una ensalada de codito y el postre al lado es un tembleque no pasa nada porque es un día mi gente es un día vamos a ser felices no nos vamos a engordar porque un día nos comemos un arroz con gandules no no va a pasar eso sabes cuánto tú tienes que consumir para engordar o sea son tres mil quinientas calorías al día o sea lunes martes miércoles todos esos días si tú consumes tres mil quinientas calorías ahí si tú vas a aumentar y suma de que no estás haciendo ejercicio ok me entiende que esto es jugar con lo que estamos con los con las comidas con el día que vamos a a celebrar verdad nos portamos bien lunes martes lunes martes miércoles es navidad comimos de lo que estaba en la fiesta lo que está en la actividad y los demás días seguimos normal ojo control no es que mixta está diciendo a no como mixta dijo que podemos comer arroz con gandules todas esas cosas pues yo me voy a lucir no mi gente solamente les estoy diciendo que tengan control que no vas a engordar por un día el 24 usted se comió en un arroz con gandules no vas a engordar tú necesitas tres mil quinientas calorías diarias o sea que tú consumas tres mil quinientas calorías diarias todos los días y no hacer ejercicio y ahí usted va engordar ok me comí este la tres mil quinientas calorías y la verdad todos los días a los días no hacemos ejercicio pues eso pasa cuando cuando te sentaste en la pesa en verdad te comiste todo ese arrocito te sentaste en la pesa y ay dios mío mente cinco libras aumente dos libras una libra pero qué pasa todavía no has botado eso todavía tienes líquido en el cuerpo deja que pasen los días y vas a volver a la normalidad ok así que no te no se escuren no se vuelvan locos están histéricos con estas tablas que están saliendo que dicen las calorías que está diciendo como que no no puedo comer esto no puedo comer lo otro si puedes hacerlo ok pasen una navidad excelentes saben que el año pasado no celebramos navidad verdad porque estaba maría no había luz muchas cosas pero este año la vamos a pasar chévere y porque no nos vamos a comer un poquito de arroz con gandules un poquito de de pernil una ensaladita podemos hacerlo mi gente podemos hacerlo así que el truquito para que para que tengan en esta navidad para que la pasen bien para que disfruten la navidad con su familia relax y tranquilo así que después de ese día mire usted vuelve a la normalidad con su porción y hacer ejercicio no va a pasar nada así que mixta dijo que pueden jajaja nada mi gente los dejo gracias 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 por el apoyo en todos estos meses que tengan una excelente semana portense bien vienen muchas fiestas y ya saben estos truquitos que le he dado para que usted verla ecoja y pueda comer y pueda disfrutar con su familia pasenla chévere tengo un anuncio el próximo sábado 8 tenemos yoga gratis en patillas y eso es agradecimiento verdad a todo este mes que he tenido en el local pues le estamos le voy a traer yoga gratis así que están todos invitados si usted tiene alguna duda sobre la actividad me puede llamar al 787-328-8381 o me envía un mensajito yo le envío la información para que sepa dónde es la ubicación así que nada que tenga un excelente excelente semana se me cuidan mucho y ya saben que mixta a la orden me pueden conseguir en facebook en instagram pueden escribir miren ahí y acuérdense acuérdense en que esto son mira tres pasos darle like suscribirte y el último el último mire compartir compartir para que la gente me conozca así que nada mi gente los quiero mucho se me cuidan y que tengan una excelente semana y